¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No era algo serio, ni nada, solo sexo y una que otra salida cuando se podía. Mientras más tiempo pasábamos juntos, más nos encariñábamos. Y al final terminamos enamorándonos, cosa que es obvio, ¿verdad? Tanto que me presentó a sus hijos y amistades. Yo hice lo mismo y hasta mi mamá y mis hermanos la conocieron. Antes de cumplir el año, ella hizo un viaje a Santo Domingo con sus hijos a visitar a su papá, que estaba convalesciente. Su padre, el padre de ella. Yo me quedé por cuestión de trabajo y al volver... Volver... Volver. Volver. Atención, Richard Hernández, me estás pegando tu R del sur. Al volver... Al volver... Desde el primer día, la noté distante y fría. Ok. Como si fuera otra persona. No quiso siquiera pasar la noche conmigo. Ay. A la semana la confronté y ella me dejó saber que volvió con el papá de sus niños. Se reencontraron en el hospital visitando a su padre y se involucraron otra vez. Ella me dice que fue por darle un hogar estable a los niños y yo entendí. Ya hace casi tres años de eso y ella ahora volvió a buscarme y a decirme que me extraña. Excelente. Ay, cariño. La he pasado a buscar un par de veces para matar, pero ya más nada. Porque tú sabes, o sea, hombre, al fin. Entonces, ella quiere volver a involucrar sentimientos y yo no estoy en eso. Aunque la amo, yo sé que ella no dejará a su marido y yo no estoy dispuesto a compartir. La amo. Necesito desligarme rápido de ella. ¿Me puede ayudar con eso, please? Detalles adicionales. No, detalles. Yo tengo 30 y ella 40. Muy buena mujer monetariamente. Tiene lo de ella y no depende de nadie para obtener sus cosas. Mira, hay que me dan los calores a mí. Y entonces Eric dice que yo vengo con mis trastrerías. Pero eso es un masoquista. Eso es un masoquista porque ya las cosas están muy claras. Ella fue transparente con él. Lo soltó en banda porque quería al papá de sus hijos. Y ahora que parece que tiene una crisis con el papá de sus hijos, quiero volver a cogerlo de pendejo. Y ello lo que él dice, yo la amo. No, pero sinceramente. Eric Pinal, tú me tienes que dar la razón. Mira, yo te me voy a poner los lentes. A mí lo que me preocupa es que en esos tres años el joven no ha tenido una pareja porque ya él tenía que estar como involucrado con algo. O una noviecita. No necesariamente. Porque hay veces, tú sabes que hay temporadas en las que la gente prefiere estar soltera. Porque, por ejemplo, tú estás soltera porque quiere, ¿me entiendes? Claro. Y así sucesivamente. Adonis está soltera porque quiere también, ¿me entiendes? So, obviamente. Lili, yo no estoy... Adonis no está soltera porque quiere. Adonis no está soltera porque no ha encontrado a la mujer que él quiere. No, Adonis está soltera porque ahora mismo Adonis no necesita una pareja. Adonis tiene dinero. Entonces, y le está yendo bien, gracias a Dios. Se está buscando todo en... Claro que me estoy buscando, señora. Yo tengo una olla de... Entonces, lo que te quiero preguntar, bueno, decir a ti, Lili, es que yo no estoy en contra de que ese chamaco sea un masoquista. Yo no tengo que entrar a eso. Yo admito que es un masoquista, realmente. ¿Me entiendes? Lo que yo estoy en contra es que tú vengas a generalizar por un caso, ¿me entiendes? Que todos los hombres son masoquistas y ahí es que arranca la ratrería y ahí es que tú y yo terminamos embrujándonos. Pero está bien, ese no es el tema. La última vez que estuviste sentado en esa silla te dio un viento. Lamentablemente, no, que me está doliendo todavía esa vaina, fuiste fuera de coro. Pero fuera de coro, mire, la realidad del asunto es que mi hermano, usted lo dijo, o sea, ese consulta está más claro que el agua. Doctor, usted lamentablemente no puede seguir en eso porque ella no va a dejar a su marido. Definitivamente no. Puedo decirte algo, pero espérate, puedo decirte algo. Él especifica que él, ok, que ya él sabe que se tiene que desligar. ¿Qué él puede hacer para desligarse? Eso es lo que él quiere saber. ¿Qué él puede hacer para desligarse? Lo primero que usted tiene que hacer es exactamente, como dice Lili, lo mismo que ella hizo. El primer paso para usted desligarse emocionalmente de una persona es dejar de dar tabla. Porque obviamente, si seguimos dando tabla, van a haber asuntos emocionales organizados. Eso que tú estás diciendo es tan utópico, de verdad. ¿Quieres que te explique algo? Al final del día, tú sabes que somos hombres, somos, lamentablemente, nuestra naturaleza es un poco robusta y animal. Es así, Adoni. Así que espérate. Mi consejo para él, porque yo sé que él, lamentablemente, no quiere dejar de pegárselo. Está bien, Adoni. Mi consejo para él es que busque. Qué feo se escuchó eso, eh. De pegarle lo di con el radio. Sí, pero... ¿Tú sabes por qué? Porque él habló de amor. Está bien. Eso se escuchó feo. Porque él habló de amor. Ok, ok, ok. Cuando te ama, no te dan tabla. Al contrario, te dan más duro. Entonces, suélteme. Acuérdate, Lili. Te dan más duro. Si tú no lo escuchaste bien, Lili. Él la ha buscado un par de veces solamente para sexo. Y ella quiere involucrar sentimientos de nuevo. Y él no quiere. Lili, hay un dicho. No, se para que la ama. Hay un dicho, Lili. Mientras más te amo, más duro te doy. Espérate. Es así. Espérate. Volviendo a mi consejo. Una cosa no tiene que ver con la otra, señor. Yo entiendo que... Él no va a querer dejar de salir con ella, al menos para eso. Mi consejo, hermano mío. Búsquese otro clavo. Eso es una opción. Eso es otro clavo. Llévese de mí. Algo de lo que dice Adoni es cierto. El hecho de que, cónchole, dejar soltar a una gente que a uno le gusta, y más si hay sentimientos subyacentes, pues es muy difícil tú soltar a esa persona. Ahora, cuando usted está enamorado de una persona que a usted no le conviene, usted tiene que ser más inteligente que su sentimiento. Usted no puede dejarse dominar por su sentimiento. Y lamentablemente, usted tiene que, con el dolor de su alma, buscase otro hoyito por ahí. ¿Me entiende? Buscase otro hoyito por ahí, pues usted es mujer pollito, ¿verdad? Y lamentablemente solté su en banda porque no le conviene. Mientras usted esté ahí, usted va a entrar en un bucle, como dicen los programadores, que vamos a tener un back and forth, como dicen los gringos, que es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo quiero decirle a él que, o sea, si ya pasó una primera vez estando con él, te soltó en banda para irse con el padre de los niños, nada te asegura que no puede existir una segunda vez. En mi caso a mí me pasó. A menos que el padre muera, porque es la única solución de que ella no se vuelva a meter con ese hombre. Y tú eres muy joven, cariño. Qué dramática. Tiene, no, es verdad. No, espérate, espérate. Él es muy joven. Él tiene 30 y ella 40. Especificó, especificó que es una mujer que se busca su dinero, parece que él quiere una estabilidad. Mi amor, pero tú puedes buscar esa estabilidad en una persona que quizás vaya a la par contigo y que quizás forme una familia desde cero. Me explico, porque ella ya lo hizo, mi amor. Prácticamente le gusta el papá de los niños. Me escriben aquí mi hermano William Javier Joyería, el consejo de William Javier. El hombre nunca deja de majar. El hombre siempre seguirá majando las mujeres que tiene que soltar. Pero en este caso, él quiere soltarla, pero ella es la que está pujando. Entonces, yo vuelvo, caemos donde yo dije, Manito, busquese otro clavo que la vais soltando ching a ching. Exacto. Yo lo que quiero es escuchar a nuestros oyentes, sus opiniones, ayúdenlo, porque para nosotros está muy clara la situación, pero aparentemente él es un sado masoquista que su placer hace... ¿Es una realidad? Es tanto su masoquismo que él, su placer es importante y la ama, pero la quiere dejar. Eso es de gente loca. Señores, recuerden, pueden llamarnos al 809-531-9650. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas noches. Buenas noches. Mira, lo primero que él no va a sufrir, es lo que es un bolsa. Eso es lo que... Es lo que tiene que buscar, otra cuevita, ¿dónde me estés? Que si él busca otra cuevita, ¿dónde me estés? Yo estoy seguro que se me ha olvidado de esa parte, por el tiempo. Segurito. Bueno, muchas gracias. Hello, buenas. Hello, buenas. Hola. Hola. Hello, buenas. 809-531-9650. Hello. Hola. Paredes de este lado. Sí. Hola. Hey, paredes. Hey. ¿Qué es lo que hay, mi hermano? Puertas. Yo le aconsejo al panín ya. Uh-huh. Y ella se lo hizo la primera vez. La segunda, espera lo que se lo va a hacer. Claro, lo que dijo su madre. Y que vaya buscando otra chamaca. Así es. Muchísimas gracias. Cultura, buenas. Cultura, buenas. Un poquito radio. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Buenas noches. Te adoro, tan lindo. Hey, cada día usted, compadre, mire, caballo, usted la está pegando yo. Ajá. Cada día. Me gusta ese raterismo tuyo. Gracias, mi hermano. Sigue para adelante, no le pare a nada. Gracias, brother. Yo creo que lo que debemos de ser amigos de nosotros mismos, primeramente. Ajá. Porque no hay peor enemigo que uno mismo, el autosabotaje, que no puedo, porque esto que es lo otro. Empieza por coger de cada consejo que te han dado, que lo puntual es que tú eres el que debe funcionar y el que debe de quererte a ti mismo. Busca otro nivel para que vaya valenciando ese sentimiento y poquito a poquito vaya dejándolo, que perro huevero, por más que le queme la boca, huevero se queda y te lo va a seguir haciendo. No sea masoquista ni tan duro contigo mismo, pero hazlo al paso. Aléjate. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas. Hello, buenas. Buenas, buenas noches. Creo que lo voy a ello. Hola. El ingeniero por aquí. Oye, lo que le pasa al pana es, primero lo que comentó fue cometerse con una mujer que tiene hijos y se acaba de dejar del papá de los hijos. Eso está muy fresco, o sea, y eso fue un pique que cogió algo mejor, el tipo que fue de la casa, y ahí buscó cómo desahogarse con alguien. Le buscó ese era alguien, y siguieron desahogando hasta que se le pasó el pique al pana, el papá de los muchachos. Claro, ¿no? Y eso le va a seguir pasando porque la jeva no pasa su ciclo, o sea, no cierra un ciclo antes de abrir otro. Y el tipo, demasiado bolsa, o sea, bolsa sin extremos. No, no. Masoquista. No maltrates. Eso es lo que él le quiere seguir dando a ella. Gracias. Bolsa en extremos. Hello, buenas. Hello. Buenas. Realmente yo no lo considero bolsa. Yo lo que considero es que como él todavía está enamorado, él quiere de alguna manera como tener un vínculo y se le ha hecho un poco difícil romperlo. Entonces, ya que él está enamorado y quiere salir de ella, porque específicamente ella es una rastarrera, ya que cuando ella vino a Santo Domingo, volvió a ella y le dijo, volví con mi marido. O sea, ni siquiera se atrevió a terminar la relación antes de volver con el marido. Entonces, definitivamente ahí hay algo y es muy probable de que eso vuelva a pasar. Lo que yo se le digo a él es que se aleje definitivamente, porque como dice Erick, mientras él esté ahí picando o haciendo lo que sea con ella, el vínculo él nunca lo va a poder romper definitivamente. Entonces, es como que sal de ahí. Si es verdad que tú quieres salir de ahí, sal de ahí definitivamente. No te quedes con una pata adentro y otra afuera. Gracias, Cosa. Otra cosa adentro, ¿verdad? Hello, buenas. Hello. Hello. Buenas. Yo quiero dar una pequeña información de mucho interés. Ok. En el aire. Diga. Mire, es un joven que tiene 20 años de edad, es paciente y no tiene riñones. Se dializa en el Salvador de Gautier, tres veces a la semana, y es huérfano de padre y madre. Y cualquier persona que quiera colaborar con esa noble causa, lo pueden hacer llamando al 829-435-9879. Me gustaría que ustedes lo repitieran. Repite el número. Repite el número, por favor. 829-435-9879. Pero me gustaría que ustedes lo repitieran, por favor. 829-435-9879. Excelente. Muchas gracias, brother. Gracias. Hello, buenas. Aquí el día. Cuente. Lili, yo no diría masoquismo. Recuerda que hay una frase típica para eso que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. A veces es una costumbre. Ok. Te acostumbras tanto a una persona que literalmente se te hace un poco complicado dejarla. Cariño. Porque no sabes, te acostumbras tanto que no sabes lo que es tu vida, tanto sin esa persona. Ahora bien, en el caso de ella, ya que él quiere consejos sobre ella, ella es una mujer, como él dijo, económicamente estable. Una mujer que se maneja con dinero. Ese es el clásico, como hablaba Joan, mujer empoderada, que no depende de un hombre, hace lo que se dé la gana, brinca aquí, brinca allí. Y sabe que siempre va a quedar. Por eso hay tantas mujeres pegando cuernos en el día. Un hombre pegando cuernos, sabiendo que la mujer siempre va a aceptar por su sorpresa económica. Para mí, yo lo veo así. Wow, gracias. Bueno, Somail y yo en ese caso pensamos lo mismo. Díselo tú. O sea, ¿costumbre de qué? ¿Costumbre de qué? O sea. Del sexo, hermano. Mi amor. O sea, no hay costumbre. Son tres años. Son tres años separados. Eso es amor de verdad. Voy a repetir. Él la ama. Mi amor, él la ama. La esperó por tres años. Mira. A mí no me han esperado. ¿Cuánto tú has esperado una gente? ¿Por cuánto tú has esperado una gente? No la he esperado, ¿verdad que no? Bueno. Pues no has amado, Lili. No has amado. Discúlpame, no. Discúlpame. Ah, claro. Yo le espero si él se va a estudiar. Si hay una causa, diga. Pero que se vaya con otra tipa. No, no. Que me termine porque vuelve con el amor de su vida, que es el papá de sus hijos. Que asfixia. ¿Tampoco ustedes se asfixian de esa ratrería? Eso no es verdad. Yo lo voy a esperar. Claro, lo espero. Acompañada. Ey. Bueno. Hello, buenas. Hola. Mira, un dato interesante. Ajá. Es que, o sea, al final que él dice, yo tengo 30, ella tiene 40. Ella es una buena mujer, económicamente hablando. Ajá. El tipo cuando viene a ver lo que está esperando, él le puso tres años porque él la vaqueaba. Él le pagaba todo. Y el cual, ahora que la va a estar buscando, también, bueno, coroné otra vez. O al revés. ¿No será que ella lo mantenía a él? Eso mismo. Eso mismo. Ella lo vaqueaba. Pero yo entendí. Ah, yo entendí al revés. Él lo hubiese dicho, yo creo. Exacto. No, no, no. Gracias. Ok, no vamos a asumir nada. Vamos a pegarnos al texto que tenemos. En este caso. Ay, no te quiero asumir ahora. Güey, güey. A lo uno, dos. Es que al final del día, señores, él no se basaba. O sea, él simplemente puso eso como un detalle extra. Al final del día, él lo que dijo fue que tuvieron sentimientos, que se conocieron, que él, tú sabes, que la quiere. Y que duró tres años esperándola. Tú entiendes. Así que yo no creo que eso sea orientado a que la tipa tenga dinero. El sentimiento lo tuvo él. O sea, a ese tipo, mira. El sentimiento, espérate. El sentimiento lo tuvo él. Porque no me vengas a decir a mí que tú, después de tanto sentimiento, bajas un mes a Santo Domingo y ya tú te regalas con tu esposo. No, espérate. ¿Cómo eso es posible? Pero en este caso. No había sentimiento de parte de Yael. Somali. Lo que estaba buscando era sexo. Vamos a corta llamada. Hello, buenas. Buenas. Lo primero es que él no dijo nunca que le esperó. Perdón. Realmente lo que pasaron tres años y cedió. Eso es lo primero. Verdad, verdad. Cuando le veo buscar el amor, el amor se puede confundir hasta con una solvencia económica. ¿Sabías eso? Que a veces la comodidad que te brinda una persona es tan grande que tú confundes eso con amor porque te sientes cómodo con esa persona. Buen punto. Sí, eso es un buen punto. Oíste. Mira, no, es que puede ser. O sea, yo no estoy en contra de ninguna de esas teorías que están sosteniendo. Yo no estoy en contra de eso. Ahora. Hello. Coño, yo. Hello. Hola. Glennie. ¿Quién? Sí. ¿Es Glennie? Sí, es Glennie. No. Amiguitos. Es para que repitan la cosa del joven que no tiene riñones. Ah, también lo vamos a hacer. Sí, mi hermano, pero den un chancecito. Nosotros vamos a hablar de eso en breve. Den un chancecito, brother, que nos vamos a ayudar ahí lo más que podamos. Bien. Pero es breve. Apunta el número. Ya lo notamos. Sí, nosotros lo notamos. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Dice el patrón Joan que está enfermo. Ajá. Dice, el amor es lindo. Que la perdonen. Son pruebas de la vida. Ajá. Que ore y que vuelva a criar a esos muchachos que no son de él. ¿Cuánto? Es que no, porque ella no va a dejar el marido. ¿Qué? Pero yo lo he dicho. Señores, ella no va a dejar el marido. En el caso de lo que tú decías de arreglarse con el marido, lamentablemente hay un factor muy importante que hay que mencionar y son sus hijos. Exacto. Tú me entiendes. Lo cual, ok, ella puede que tal vez le guste el otro, puede que tal vez tenga unos sentimientos cariñitos por el otro, pero quien realmente ella ama es con el que ella ataque, es su marido. El único que va a salir perdiendo en esta relación, ¿sabe quién es? El pendejo este que está aquí pidiendo un consejo. Entonces, lamentablemente, hermano mío, con todo el dolor de mi alma y con todo el dolor de sus oídos ahora mismo, cuando usted escuche lo que le vamos a decir, usted tiene que buscarse otra tipa e ir soltando eso porque lamentablemente eso a usted no le conviene. Tenemos su consulta, señores, para el que nos está sintonizando ahora, de un chico, bueno, de un hombre, que conoció a una jeva, estaba recién dejada del papá de sus hijos, tres meses tenía dejada, duraron un año casi, tú sabes, saliendo, involucraron sentimientos, la tipa se fue para Santo Domingo a visitar a su papá que estaba convalesciente, pues allá ella volvió para atrás, tú sabes, como un témpano de hielo allá, como una presidenta bien fría ceniza, y le dijo que volvió con el papá de sus hijos y que ya no quería nada con él. Pasaron tres años y ya lo está buscando de nuevo. El tipo, obviamente excedió porque tú sabes que la carne es débil, pero él no quiere sentirse utilizado ni quiere compartir. ¿Qué me le recomiendan al muchacho? 809-531-9650. Hello, buenas. Hola. Hello. Hello. Sí. Sí. Hola. Sí. Miren, señores, aquí no estamos viendo la parte de que ella bajó para Santo Domingo y cuando vino aquí se reconcilió con el ex marido, con el papá de los niños. Ajá. Ese tipo agarró, aprovechó la oportunidad, quizá le quiere sacar los papeles a la tipa, la tipa se dio cuenta ya después que está con él y ahora que ella se dio cuenta de esto, ha notado que quizá el marido, el papá de los hijos está más frío o lo que sea y ella entonces volvió para donde el otro. Él no vivía allá. Sí. Porque allá fue que ellos se conocieron. Exacto, en Estados Unidos. Sí, mi amor, creo que hay una pequeña confusión ahí. Sintoniza Cultura Radio. Sí, no, 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 porque puede que ella se haya confundido, mi amor, solamente para aclararte. El chamaco se conoció con ella fuera del país. Allá. Cuando ella vino al país por la muerte de su padre, él se quedó allá. Por cuestiones de trabajo. Por cuestiones de trabajo. Él no pudo venir con ella y en ese lapso de tiempo ella se reconcilió con el, con el papá de sus hijos. Claro. O sea, lo de los papeles tenemos que soltarlo en banda porque si él está allá, o aunque esté sin papeles, ya no necesita papeles para irse porque el taller puede hacer su papel de hallazgo. No creo que ese es el caso. Claro. Bueno, para cerrar, porque tenemos compromisos comerciales. ¿Su opinión final, Somaili Castro? Que, que la, que se busque otra, otra chica. Porque creo que, creo que, creo que le falta de verdad, de verdad conocer el verdadero amor. Está bien, ahora, ahora dilo como tú quieres decirlo. Que lo vote. Exactamente. Que vote esa tipa. Ese es Somaili Castro. Señora Dani. No, yo mi consejo final es lo que te dije. Yo sé, yo, yo pasé por lo mismo. No, casi, casi igual. Lo cogieron de relajo por un periodo de tiempo, después me dieron una banda, después me volvieron a buscar. Y yo hice lo mismo que está haciendo él. Volví. Ajé, nada más. Con un dolor de mi alma porque estaba enamorado. Pero le diste. Porque, ah, no, no, no. Porque estaba enamorado. Pero al final del día, señores, yo fui soltando y así sucedió. Eso me pasó hace como cuatro años, entonces tienen. Mi consejo es, búsquese otro clavo, hermano. Haga lo mismo que ella, para que usted vea que así mismo como ella. Exacto, ya. Eric Espinal. Y un recordatorio, mi gente, nos llamó un oyente el día de hoy comentándonos una situación muy lamentable de un joven que está sufriendo de problemas renales y está interno y necesita una operación. Y si quieren colaborar, pueden llamar al 829-435-9879. Ya sabe. Ya usted sabe. Quédese en sintonía en Cultura Radio por Ritmo 96, también por Twitch. Quédese ahí. Quédese se va a hacer. Quédese. 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 Qu